Y que pasare y bienvenidos a un episodio de Spiderman 2 Estamos aquí en el episodio posterior a que se desatase ya el poder definitivo de Venom Mira, mira, mira como vamos ahora con Miles en compañía para ir al metro Donde parece que Venom está haciendo algo, porque el metro, el tren está parado Así que vamos al lío, a ver que es lo que está pasando aquí Eh, sube, sube Eh, bueno, sube o no ¡Hostias! ¡Fue Harry! Mejor dicho, porque ahora... Harry aquí no tiene ningún poder, ningún control ¡Estos son verdes! ¿Qué hacen los verdes? Eh, bueno, vale Eh, estos que son verdes tienen que tener algo especial, eh Uy, a ese verde lo estoy pegando y no le pasa nada Estos son amigos, creo que son... Un poquito... Mirados, eh Tío, hasta Río y Donkey ¡Uf! ¡Joder! La que está montando Venom en un momento ¡Hombre, es todo aquí, ¿no? ¡Se retira! ¡Pero no basta! ¡Siguen intentando entrar en los trenes! ¡Tiene que haber otro grupo de nervios por aquí! ¡Ostras! ¡Demasiado grande para un solo impacto sónico! ¿Podemos encadenar varios? Necesitarán tiempo para sincronizarse ¡¿Cuánto tiempo necesitas?! ¡¿Cuánto tiempo necesitas?! ¡Tío! ¿Has oído eso? ¡¿Cuánto tiempo más?! ¡Un minuto! ¡Quizá un poco más! ¡Ten alerta a su sentido arécnico! ¡Podría liarse una bolsa! ¡A estas cosas no les mola que estemos! ¡No! ¡Lógico! Oye, los que van de verdes con un impacto de telaraña parece que están muertos ¡Hostias! Están intentando quitar las cargas ¡Madre mía! ¡Esto está siendo una locura! ¡Los que van de verde no aguantan nada! ¡El impacto de telaraña! ¡Que mejor para mí! ¡De hecho es que parece que solo puedo golpearle con telaraña! ¡Así que no! ¡Ah, mira! Te lo dije ahí ¡Vosotros la araña ser telurgios para simbiotas que esquiven! ¡Vale! Si os fijáis Si intentas golpearle ¡No puedes! ¡Eh! ¡Tranquilito! 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 ¡Me he curado! ¡Esto es una locura! ¡Son muchísimos! Tengo que la gana matar Hostia, si acabo de hacer una Me he equivocado No tendría que haber hecho eso Estoy a punto de morir No quiero morir, por favor No quiero morir, quedan de segundos Un segundo Madre mía, chaval ¿Qué ha pasado? Seguí tu consejo Me he librado de unas cuantas cosas Venga Vale, vale Mal todo Creo que iba a palmarla Me ha pasado la vida por delante De los ojos Estás bien Solo están oídos dos Fuimos al minigol por mi cumpleaños Y metí la bola con un solo golpe Fue porque hice trampa Sí, la cogí y la solté en el agujero Cuando no mirabas Tenías ocho años La verdad, no me gustaban los bocatas Que traías para comer Pero Te los cambiaba porque sabía que te gustaba El banchán de mi madre Estoy saliendo con alguien Se llama Andy, es genial No me mates Se me ha ocurrido una secuela de Speed No, no, no Espera, espera Andy, la de química Es súper maja Gracias por salvarnos Siento Haber estado tan liado Me esforzaré Sacaré tiempo para vernos Ten cuidado Ganki Volvamos a casa Te prepararé algo rico para cenar Siguiente paso Encontrar a Garry Bueno, ha sacado a la madre y al amigo Y se ha puesto a hablar con ellos Están tranquilos Me encanta Miles, ¿dónde vas? Vale, vale, vale Hemos terminado la misión Por eso ha desaparecido Miles Por si quiero hacer algo Segunda de compita, ¿verdad? Bueno Hay que decir Ya lo habéis visto Que esto Se ha calentado bastante Se ha calentado bastante el tema Estamos por el tiempo Para un momento pausa Sinceramente Vamos a hacer una pausa Pero simplemente para mirar aquí Misiones ¿Cuántas llevo? 26 y 31 Estamos a 5 misiones De terminar la historia Vale, 5 misiones De terminar la historia Igual es buen punto ¿Cuándo hay esto? Nido de simbiontes Ostia, espérate Que esto es nuevo Espérate que esto es nuevo Ah Que ahora hay varios nidos de simbiontes Por ahí Ok, ok, ok Hay 5 para ser exactos Solo hay 5 A ver A ver Viene aquí como Misiones o algo Nido de simbiontes Son 10 Vale, pues esto Vamos a tener que hacerlos Ya veis que Bueno, somos secundarios Y de momento nada Vamos a esperar A ver si Seguramente va a haber Una llamada o algo ¿No? Hemos desbloqueado Ostia, mira Si se vende desde aquí El antaño epicentro del turismo De Nueva York Ha sido escenario De una carnicería A menos que hayan estado Viviendo en una cueva Habrán visto las fotos De Times Square Donde Sergei Kravinov Conocido como Kraven El líder de los cazadores Ha sido asesinado De forma brutal Por un monstruoso Atacante desconocido Lo más interesante Que hemos podido saber De esta catástrofe El horrible mastodonte Tras el omiso Bueno, estaba hablando Jamison de La muerte de Kraven Vale, los simbiontes Están durísimos Ahora mismo Me gustaría tener A Venom Porque Venom Con Venom Hacíamos bastante más años De hecho Hay habilidades de Venom Que todavía puedo mejorar En el árbol de habilidades Pero yo no sé Si voy a volver a llevar a Venom Lo normal Sería que no ¿Qué está pasando aquí? Se está liando Pero muchísimo ¿Qué hace este aquí? Por la cara Madre mía Está la cosa Está la cosa calentita A ver ¿Qué podemos hacer, chicos? Mira Vamos a ir Haciendo cosas ¿Vale? Lo primero Lo de los objetivos no identificados Voy a terminarlo ¿Por qué? Pues mira Voy a terminarlo Iba a hacer la persecución Me salgo Nada, nada Nada, nada Estoy pasando eso Peter Peter Estamos para cosas más importantes Voy a hacerlo Los objetivos no identificados ¿Vale? Que esto es una historia secundaria Y lo vamos a terminar ahora ¿Por qué? Porque esta historia Tenía relación con Kraven Y sinceramente Pues Kraven eran muertos Vale Este es el final De los objetivos no identificados Después de haber completado Todos los que había Creo que ha funcionado Objetivo avistado Envío cazadores a la 67 Con Dexintal No, no He llevado a los cazadores Al objetivo Tengo que llegar allí rápido Vale Pues eso Vamos a terminar esta historia Porque lo de los cazadores Después de esto que acaba de pasar Y con la muerte de Kraven Yo creo que ya los cazadores Los podemos dar por terminados Habría tenido bastante sentido Hacer esto antes de la muerte de Kraven Pero yo tampoco sabría Que iba a morir Kraven Justo cuando Llevásemos a A Venom Con Harry Vale Vale Vale, me he cargado uno aquí Peligro No tengo ningún sitio Donde ponerme No, que sea alto Vale Quiero hacer las cosas bien Vale Que no caiga el cadáver Vale ¿Tú? ¿Tú? ¿Por qué ha hecho? A ver Uno menos Estoy moviendo hacia sitios Que no Que no debería Eh Estaría bastante bien Tener a Miles Con la invisibilidad Vale Esto está muerto No tengo mucho espacio Para tirar Tirole este la araña Pero Pero vale Ok Vale Desde aquí Allí enfrente Podemos No sé si me ven Porque no voy muy alto Esto no está pensado Para hacerlo así Ni de coña Pero yo lo estoy haciendo así Porque si lo podemos hacer En sigilo Va a ser más rápido Que Entrando a Combatir con todos estos Tomas fuera Creo que voy muy bajo Que me pueden ver En cualquier momento Me sorprende Que no me están viendo Me sorprende muchísimo Que no me están viendo ¿Puedo hacer una baula aquí? No Pero vamos Puedo quitar esta de en medio Quedan tres solos Ahora Estamos casi listos Esto Tiro ¿Fuera? Quiero dos Ah, lo tenemos Lo tenemos Hola Ok, solo me da uno Vale Con esto nos evitamos Refuerzo Nos evitamos Tener que combatir Aquí un rato Nada, nada Facilísimo Y estaban Intentando entrar aquí ¿No? Por aquí me voy a colar Efectivamente Aquí está el martini Con dos aceitunas Justo como tú lo odias Dos aceitunas Juguemos al escondite Como en los viejos tiempos No pueden verme Es una grabación programada Con tecnología de seguimiento Vaya Una partida de ajedrez El juego casi ha acabado No Venga Ah, que tengo que mover No sé jugar al ajedrez ¿Qué es esto? Máscara de piero Sí, es tu máscara ¿De dónde lo ha sacado Este señor? ¿El apartamento del camaleón? Creía que lo habíamos Encerrado en piernas El camaleón No sé quién es el camaleón La verdad Parece que él también Se ha actualizado Qué pasada de tecnología El dron de Kraven Le tomó una foto A medio transformar Sabía que había algo raro Con el objetivo de Kraven Más secretos Muchísimas armas aquí ¿Qué onda? La base de datos De personas desaparecidas Empieza hace casi 20 años Joder ¿Qué les haría el camaleón? No, bueno Te lo di todo Cuando éramos niños Pero tú no eras capaz Ni de compartir tu apellido Yo te amaba Y tú me odiabas Pero ya no No volveré a ser la presa Nos volveremos a ver, hermano Aunque tú no me verás a mí ¿Pero esto? Ah, que nos ha colado veneno aquí Qué bien Tranquilo, hermano Haré lo que tú no pudiste hacer Anda ¿Kraven y el camaleón son hermanos? Supongo que ya no tiene De qué preocuparse Eh, no Kraven no tiene de qué preocuparse Pero nosotros Nosotros sí Vale, tenemos un nuevo traje Para no Vamos a ver ese nuevo trajecito Que hemos desbloqueado Supongo que uno para cada uno Uno para pintar los otros Para miles Traje negro clásico Este es el que me desbloqueado ¿Y esto qué tiene que ver con el camaleón? Nada lo sé Tenemos ese estilo que es púrpura Este otro negro Y este es Este es negro pero cromado rojo, ¿no? Está guapo, eh Ese último está guapo, eh Eh, no Pero nos vamos a dejar el que teníamos La verdad Porque ya no tenemos a Venom ¿Esto qué es, tío? Este traje Me lo compré, creo Eh, ¿cuál podríamos poner? Este mismamente Es clásico Clásico mejorado ¿Y Miles? ¿Con Miles también hemos desbloqueado un traje o no? No veo yo ningún traje Nuevo por esto que acabamos de hacer No veo nada nuevo Vale Nivel 50, por cierto Que nivel 50 Si yo no me equivoco En el juego anterior Ya estabas con todo al máximo Aquí están, por cierto Las cosas que decía De Simbionte Aquí seguimos teniendo Las habilidades de Simbionte Con Peter Pero Me parecería raro Que fuesen unas habilidades Que no vayas a poder utilizar Más en todo el juego Se me parecería raro No sé Yo ya me espero cualquier cosa ¿Qué podemos seguir mejorando? ¿Con Peter puedo mejorar Las habilidades de Simbionte? Sinceramente no voy a mejorar Porque no sé si voy a poder Utilizarlas más Con Miles tenemos esto Del rayo en cadena Vamos a poner el rayo en cadena Y luego Venga Vamos a aumentar el flujo inverso Y tengo un punto más Para poner esto Vale Con Miles solo me queda una habilidad Y de las compartidas Tampoco me quedan ya muchas Bueno Han quedado Unas pocas Y repito De Peter solo me quedan Habilidades de Simbionte Que No voy a ponerlas Me parecería raro Repito Que no vayamos a Me parecería raro Que no vayamos a utilizar Más el Simbionte Porque si no Para que tienes tantas habilidades Y para que Tienes ahí el árbol de habilidades Y tal A mi me parecería raro Que no vayamos a utilizar El Simbionte De nuevo Pero Claro Es que por un lado Me parecería raro Y luego por otro lado Que es el lado de la historia Hombre pues Teniendo en cuenta Cómo es la historia del juego Cómo se está desarrollando La historia del juego Pues no entendería Que Peter volvíes a traer A la Simbionte Sabía que había algo raro Pero Me alegraba Tenerle de vuelta Debería haberme dicho eso más Aún puede hacerlo Le llamaré Si tengo noticias suyas Señor Osborne Arde Te lo agradezco Peter Bueno claro Normal le falta Toda la información De que Peter es Spiderman Y que Que por eso Peter tenía el traje Bueno No sé si Norman Ha llegado a saber En algún momento Que Peter era quien tenía el traje Hostia Yo por qué acabo de colarme así No 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 Me voy Vete 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 Creo que he alejado lo suficiente Si 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 Me he salido Porque he entrado He entrado como loco He entrado sin querer Como loco Vale 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 Tenemos un escondite De cazadores Un escondite No esto es una base Vale voy a hacerla a esta en vídeo Porque es la última base que hay Y supongo que algo de historia Nos contará Nos han estado contando Durante los escondites Y las bases y eso Sobre la familia de Kraven Ok Ya sin Kraven Creo que es un buen momento Para acabar con esto Entonces Mirad la cantidad de enemigos que hay Si os fijáis en el mismo Y ahora vamos a comenzar a hacer esto Vale tenemos Desactiva la consola de comunicación Y desactiva los láseres De los cazadores Eso como objetivos secundarios Para hacer Muy bien Eh A ver Y a este hay que matarlo Tu vas fuera ¿No hay otro en la otra torre? No Hay uno allí Donde el cartel Vale aquí Tenemos a Dos Dos y más eh Dos y subiendo Vale pero si me pongo en el cable Mira Me quito a este Y a este otro Vale esto hay que Estoy cazando en sigilo Porque si no esto se vuelve una locura La cantidad de enemigos que hay aquí Vale no puedo tirar una telaraña ahí No porque está demasiado bajo Subiendo aquí me vas a ver La verdad No No si Peligro Peligro Este No puedo hacer una doble No pero mira Tampoco va a hacer falta Este fuera Y este Eh Aquí me ve Aquí me ve Estoy parado Vale Doble Doble Y hay otro que me estaba viendo Ese es el que me estaba viendo Y luego hay uno por ahí He bajado ya ese Eh Vale voy a ir tirando cables A zonas que me puede venir bien Por ejemplo para pillar a este de aquí Mira he dejado el cable de este pero yo creo que aquí no suena Yo creo que ahí no va a subir nadie Para ti Engancho Hay un par en esa esquina Eh Aquí por ejemplo Vale Vosotros dos va ahí fuera Y ese que está mirando la pared También Y ahora después de esto nos vamos a tener que meter un poquito más Abajo eh Porque yo por aquí ya Me lo veo a ese con la espada Lo engancho a ese de aquí Vale creo que aquí arriba no queda nadie ¿verdad? Vamos a una revisión así rapidita Nada están todos enganchados Menos ese que he dejado el cadáver ahí Pero ahí no va a subir absolutamente nadie Luego mira por aquí hay Eh Esto que es De ser para desactivar los láseres ¿no? Para las comunicaciones ¿no? Hay una Hay una antena ahí Sí puede ser que sea para las comunicaciones Eh Veo una entrada aquí Mierda Eso es Eso es lo que quería hacer Hay que ¿Hay alguien aquí? Hay láseres ¿Puedo desactivar esto? Vale Desactivado láseres Y aquí puedo bajar Y desactivar las comunicaciones ¿No hay nadie vigilando esto? Vale Joder Lo que pasa aquí en los interiores estos Se me está Está rayando esto un poquito Tío joder Con los interiores estos Bueno nada Tío no se ve nada ¿Qué malo ha hecho hasta esto? Uf Que agobio tío Vale Ahí abajo estoy viendo ¿Lo pillas desde aquí? No voy a dar nada Pero Vale Vale Uf Acabo con el último Pero cuidado Aquí ya hay enemigos Y no quiero liaditas No tengo ni idea De dónde está el último De momento voy a enganchar a este No te levantes ¿Dónde está el último? Eh No tengo ni idea Dónde está el último Tú Voy a apagar Bueno Las series estos De todas formas No me van a molestar ¿No? Es decir Los otros los he tenido que quitar Para pasar Pero el último El último No sé qué objetivo tiene Lo mismo No me está molestando A mí eso para nada Vale Uf He enganchado a este Con un hacha muy gorda Este habría sido Un enemigo muy pesado De combatir Ok Dos menos Fijaos todavía Todos los que quedan Allí por ejemplo Aunque bueno Aquí puedo Como me está molestando Lo de Porque no se vea bien Con las paredes Tío Vale A ver Hola ¿Está todo fuera? Perfecto ¿Cuántos son, tío? Va Pero me gustan Las bases estas Para hacerlas en sigilo Así poquito a poco Vale Va a mirar Y yo tengo que matar A ese que Está mirando Rápido 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 Vale No le hago tiempo De alertar a nadie Eso sí En algún momento Van a mandar a otro Pero bueno De momento Se están quedecidos Lo del láser Sigo sin saber nada Otro que viene ahora Por aquí Que no vas a mirar nada Me lo estáis poniendo fácil Viviendo así De uno en uno A revisar Tú Fuera Bueno No sé cuántos quedan Unos 10 quedarán Así a ojo Pero Va a haber que bajar más ¿Verdad? Ya en este piso Creo que no queda ninguno Para bajar Estoy viendo Este hueco de aquí Y poco más Voy a bajar Poquito a poco Vale Ya a esta altura Si puedo moverme ¿Verdad? ¿No dejas moverme? Joder Tío A esta altura Si deberías dejarme No mueva Pero vale Este es el que me estaba viendo ¿Qué me estaba viendo? Creo que es este el que me estaba viendo Vale Cuidado porque aquí hay muchos Aquí hay muchos Si no estoy yo Todavía En una buena altura Que es lo que he estado buscando aquí Vale Aquí yo creo que ya Si me he puesto en buena altura Hola ¿Tú vas fuera? ¿He visto otro por ahí Que también va a ir fuera ahora? ¿Tú vas fuera? ¿Dónde vas tan rápido? ¿Dónde vas tan rápido? Tranquilidad aquí A las masas Vale Hay uno ahí que está mirando por arriba Yo creo que ahora estoy bien situado Uf Aquí hay unos cuantos Un par Otro por allí Si hay uno que puedo matar sin riesgos Ah Mierda Ya no Aquí sí Vale Vamos a ir a comprobar algo Mierda Vaya, vaya Así que habéis detectado que estoy aquí Ah, no queréis ya mucho No, estoy contando 6 Cuento 6 Por favor Que no veo nada No veo nada Uf Hombre mía, de verdad Que molestia Que molesto Que molesto, tío Vale Dos por aquí Eh Otro por aquí Que Ay Podría haberlo enganchado Lo he enganchado por poco Rojo, rojo, rojo Sin riesgos Vamos a lidiar con los lanzadores de estantes Descansa Dos por ahí Otro Tú fuera En esta sala quedan 3, eh Bueno, desde aquí no puedo Eh, no Desde aquí no puedo enganchar a este Cablecito Ahí, ese cablecito Cómo ha venido ese cablecito Perfecto Tú vas fuera Y al 2 ¿Dónde ha ido esto? No lo sé Pero bueno Tampoco nos va a molestar mucho Vale Queda ese de ahí Y el último El último que no sé dónde está Queda uno ¿Qué es este de aquí? Perfecto, ¿no? Oye, muy bien echa la base, ¿no? Tranquilitos Vale Esto ¿A qué viene? ¿Qué innecesario ha sido todo esto? Venga Tranquilito el perro Tranquilito el perro Venga, máquina Que venía esto aquí a molestar, eh Vale Pues lo que decía Que vamos a descubrir más cosas Sobre la familia de Kraven Que en principio van a venir O eso De eso habla siempre Ganki No hay algo que temer, padre Tu hermano también hizo tales promesas Pues venga Aterrorízame Quien se interponga en mi camino Sufrirá el mismo destino que Nedrochi Ah, sí ¿Y tu madre? Se interpuso en mi camino Supongo que Vladimir Tampoco te supuso un problema Vivo para la casa Si de verdad eres tú Veamos si puedes salir de Volgogrado De una pieza Vaya, vaya Madre mía Toda su familia Todos muertos Todo este tiempo preparándonos para su llegada Y resulta que se han destruido unos a otros Si Kraven consiguió lo que quería Al menos sus cazadores ya no tienen donde esconderse Buscar y destruir Traje de El juego más peligroso Joder, ¿y ese traje? Todo lo Traje de la última cacería Vale, porque tendrán que uno será para Peter Y el otro para Miles, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, simplemente Que me... Vale, pero eso en Upper West Side Ok, enséñame Que hemos... Que hemos desbloqueado Oh Está guapo, ¿eh? Bueno, el de Peter es traje de la última cacería ¿Puede crear los estilos? Hay que decir que está guapo, ¿eh? El traje Pues lo Kraven, evidentemente Parece que sí Sí, parece que es el mismo Claro, sí, evidentemente es el mismo Puede cambiar los colores Pero está... Está guapo, ¿eh? Ahora vamos a ver el de Miles Traje del juego más peligroso Es igual, ¿no? Es exactamente el mismo Sí Yo creo que es la primera Creo que es el único traje Que es exactamente igual para uno que para otro Bueno, pues ahí queda Ahí queda el detalle Vale, vamos a poner lo que teníamos Que creo que era este, ¿verdad? Tenemos este Y con Peter habíamos puesto el clásico mejorado Pero a ver Algunos sí que tenemos que tener, ¿no? Algunos tenemos que tener Algunos tenemos que tener Que tú digas Traje avanzado Tú, que si no ponemos el original, ¿eh? El original para acabar el juego A ver Traje mejorado y traje avanzado 2.0 Vale Bueno Dejo este, chicos ¿Cómo vamos? Pues vamos muy bien Vamos muy bien Hemos terminado los escondites Y las bases Parece que de esto no hay una misión final como tal No Simplemente, bueno Pues aquí veis 11 de 11 escondites 4 de 4 bases Esta era la última Y lo único que, bueno Pues nos han confirmado eso De que No, y no hay llamado de nadie No Está aquí con el podcast No Pues 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 nada Que no hay nada Nada más especial que hacer con los escondites y las bases Nos han dado además un traje ya Lo que quiero decir Está más que acabado Luego ahora tenemos las historias secundarias de la llama Y lo de Lo de aquí Lo del Museo de Cultura Este con Miles Y todavía nos quedan Terminar ¿Qué? Mira, las historias final Las historias finales de Prowler Y de Misterio Y estas dos Vale, pues todo esto en principio Bueno, y lo de los simbiontes de ahora Esto es nuevo Todo esto lo iremos haciendo En próximos episodios ¿Vale? Quedan 5 misiones para terminar la historia principal Me gustaría hacer todo lo secundario Antes de Llegar Al final de la historia principal Así que Lo dejamos aquí En el siguiente En el siguiente Pues ya veremos qué hacemos Seguramente algo secundario Vamos a darle un descansito al Principal Que quiero Queremos rematarlo por todo lo alto Chicos, lo dejo aquí Nos vemos en la próxima Adiós